Tutores y alumnos y alumnas de bachilleres 2 de Cancún sostuvieron una nueva junta con representantes de la Secretaría de Bienestar y Autoridades del Colegio. Fidel Ángel Molina Ramos, padre de familia, expresó que durante la reunión solo recibieron más vueltas. Detalló que les informaron que se está buscando una solución al problema, pero decidieron dar un plazo hasta el 16 de febrero. En caso de no tener respuesta, para entonces planean realizar manifestaciones. El ingeniero Alberto Fernández, coordinador de bachilleres, nos dijo que él nos pedía que nos reuniéramos el día 16 a las 12 del día. Él confiaba y esperaba que para esa fecha ya nos pudieran dar una respuesta más clara, más concreta, más verídica sobre esto. Y ya de no ser así, pues entonces ya veríamos qué se haría. Entonces, en conclusión, repito, vamos a tener otra reunión con el director y con el coordinador del Colegio de Bachilleres Nacional Norte a ver cómo vamos. Esperemos que durante estos días, de aquí al 16, pues logremos una respuesta concreta y positiva hacia este problema. De no ser así, bueno, pues el día 16 sí, yo creo que sí vamos a empezar a organizarnos para hacer algunas acciones como manifestaciones o tal vez cerrar algunas avenidas. Explicó que el estatus de baja varía entre los estudiantes. Algunos reciben la notificación de que se debe a documentación incorrecta, mientras que otros se les informa que han concluido el bachillerato. Añadió que hasta el momento no han recibido una solución y temen que la fecha límite para la recepción de documentos expire, dejándolos sin acceso al recurso. La respuesta es que se van a reincorporar, la respuesta es que todos van a recibir su beca, la respuesta es que están trabajando sobre ello y hay que esperar. La respuesta verbal es positiva, sí, que todos van a cobrar su beca, que solamente, que ya las autoridades correspondientes están atendiendo el caso, solo que había que dar tiempo. Por eso nos pidió que nos reuniéramos el día 16, esperando que para sus fechas ya haya una mejor resolución al caso. Explicó que hasta el momento no se ha identificado directamente a la persona responsable de no haber capturado la documentación. Mencionó que las autoridades del bachillerato y la coordinación de becas del bienestar se han estado pasando la responsabilidad. Si llegar a una solución, además señalaron que no se informó de lo que se habló durante la reunión entre el encargado de becas y la secretaria general del bachillerato. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.